¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Celesis de Recetas. El día de hoy vamos a preparar unas empanadas de camarón exquisitas amigos y súper fáciles, dignas de un restaurante playero. Así que acompáñame y te muestro los ingredientes. Ahora y sin más preámbulos vamos a empezar a hacer nuestro guiso para nuestras empanadas de camarón. Vamos a empezar a cortar en cuadritos los dos jitomates, también vamos a cortar un cuarto de cebolla y finamente picados estos dos dientes de ajo. Bueno amigos, pues aquí tenemos nuestros camarones. Estos camarones son tamaño jumbo, puedes utilizar también más pequeños. Nosotros los vamos a cortar y como ven ya vienen limpios, sin la vena digestiva, también sin el caparazón. Ya los enjuagué muy bien en agua fría, así que ahora sí vamos a empezar a cortarlos. Solo le vamos a quitar este caparazón que tiene en exceso. Estos camarones son grandes, así que yo los corté en cuatro o cinco partes. Bueno amigos, encendemos la estufa y agregamos un chorrito de aceite vegetal. Agregamos la cebolla bien picada, finamente picada. Enseguida agregamos los dos dientes de ajo ya picaditos. Y también vamos a agregar los dos jitomates cortados en cubitos. Ahora vamos a agregar un poquito de sal, pimienta, orégano, una pizca. Ahora sí que ya está bien hecho nuestro sofrito, vamos a agregar los camarones. Bien cortaditos para que se llenen de sabor y se integren muy muy bien. Ahora sí los vamos a dejar por aproximadamente tres minutos. Ahora agregamos un poquito de pan molido, solo para que absorba toda la humedad. Y como ven enseguida empieza a espesar. Lo voy a probar de sal para ver cómo está. Perfecto de sal, perfecto de sazón. También le pueden poner un poquito de páprica. Le pueden poner un poquito de alcaparras para darle un sazón diferente, muy rico. Y bueno pues ya está listo nuestro relleno. Como ven ya podemos ver el fondo de la olla de nuestro sartén. Ya le apagamos y listo. Ya los retiramos para que no se nos cocinen de más los camarones. Bueno pues como ya tenemos nuestro relleno de camarones, ahora vamos a proceder a hacer la masa. Como ven yo aquí tengo dos tazas de masa instantánea de maíz o harina de maíz. Y le vamos a agregar dos cucharadas de harina de trigo. Lo vamos a mezclar muy bien. Y ahora vamos a agregar agua. Agua a temperatura ambiente o un poco más tibia. Vamos a agregar el agua de poco a poco. Agua a temperatura ambiente o un poco más tibia. Amigos pues aquí ya tenemos nuestra masa. Si ustedes tienen la posibilidad de tener masa de maíz fresca, que mejor. En México la puedes conseguir en las tortillerías o en los molinos. Esa es la ideal, la indicada. Pero con esta también salen súper bien. Y pues la más seca la encuentras en todas partes del mundo. Para hacer esta masa necesitan agua la necesaria. Pero aproximadamente yo agregué taza y media de agua. Como ven. Miren la textura de la masa. Esa es la textura que queremos. De todas formas si se pasan un poco de agua pueden agregar un poco más de maseca o harina de maíz. Bien. Ven como se despega de las manos. Esa es la textura perfecta. Así. Listo. Y así vamos a hacer nuestras bolitas o testales, como le llamen. Ahora sí ya como ven ya tenemos nuestra masa. Tenemos también nuestro relleno de camarones. Delicioso. Y ahora sí vamos a empezar a hacer las empanadas de camarón. Con una prensa, con ayuda de una prensa, vamos a poner un poco de masa. Depende del tamaño, la cantidad de masa, del tamaño de su empanada. Y ahora sí vamos a aplastar. Perfecta. Para las empanadas no queremos que quede tan delgada la masa como es para las tortillas. Porque se nos podría romper a la hora de la fritura. Como ven, así la dejé de gruesa, la masa. Es un poco más gruesa que para hacer tortillas. Ahora vamos a agregar nuestro delicioso relleno. Aquí puedes agregar la cantidad que tú quieras. Incluso puedes agregar un poco de queso. Y ahora sí la cerramos. Y cerramos muy bien las orillas presionando. Y así nuestro relleno no se va a salir. Listo amigos, pues ya tenemos nuestra empanada. Ahora sí la vamos a llevar a fritura profunda. Agregamos nuestra empanada al aceite bien caliente. Y vamos a ponerle encima aceite. Ya que como ves, no tenemos mucho aceite. Y enseguida la masa se empieza a esponjar. Como si la hubiésemos sumergido en muchísimo aceite. Yo la estufa la tengo a fuego medio. Pero recuerda estar nivelando. Y tratar de que la temperatura se mantenga al mismo nivel. Ahora le damos vuelta. Súper crujiente. Y de este lado también agregamos aceite. De esta forma nos ahorramos un montón de aceite. Ya que ese aceite no se puede reutilizar. Si tu aceite está muy caliente, la empanada enseguida se pondrá súper dorada. Y solo se quemará por fuera y por dentro quedará cruda. De lo contrario, si tu aceite está muy frío, la empanada absorberá todo ese aceite y lo guardará en estas burbujitas que ves aquí. Donde se esponjó la masa. Será una empanada súper grasosa que cuando le des la mordida vas a sentir el aceite. Y esa no es una buena fritura profunda. Y así súper rápido ya tenemos nuestra empanada. Ahora sí la vamos a poner en papel absorbente. ¿Escuchas cómo cruje? Perfecta. Hola amigos, pues lo primero que vamos a hacer será poner unos habaneros en un comal. Esto no es para las empanadas de camarón. Esto es para una salsita de habanero yucateca súper deliciosa y que no falta en la mesa de cualquier yucateco que se respete. Así que en un comalito o a fuego directo a la flama vamos a tatemar unos habaneros. Aquí yo tengo 10 habaneros. Aquí también vamos a poner un diente de ajo. Como ven, es un diente de ajo pequeño. Que este es opcional. Amigos, cuando yo tatemo siempre le pongo un aluminio al comal para que no se me desgaste y el teflón no se desgaste. Siempre con la acidez de algunos alimentos el teflón se desgasta. Así que siempre les recomiendo poner aluminio encima. Amigos, ya voy a sacar el ajo porque como ven ya está bien tatemado. Y a este le vamos a dar más vueltas. Bueno, sacamos el ajo porque ya está tatemado. Le vamos a quitar su piel. Y en un molcajete o también puede ser en la licuadora. Vamos a poner un poco de sal. Y vamos a molcajetear muy bien. La sal siempre nos ayuda a que todos los ingredientes se incorporen muy bien. Como ven, es muy muy fácil moler el ajo. Sobre todo si ya está asado. Una vez que el ajo ya está molido e incorporado con la sal, vamos a agregar los chiles habaneros ya tatemados. Le vamos a quitar el tallo. Y ahora sí, vamos a machacar muy muy bien con nuestro molcajete. Como ya les dije, todo esto lo pueden hacer en la licuadora. Pero no tiene comparación cuando lo haces en el molcajete. Amigos, huele increíble. Los sabores resaltan muchísimo, muchísimo en esta salsa. Amigos, pues ahora ya solo falta ponerle naranja agria. Pero como yo no tengo naranja agria, le voy a poner naranja dulce normal. Como ven. Y también le vamos a poner vinagre blanco. Así que le vamos a poner una cucharada de vinagre blanco. La textura es al gusto, pero yo les quiero dar esta sugerencia. Y también le vamos a poner una cucharada de naranja. Amigos, huele espectacular esta salsa. Esta salsa es perfecta para frituras, para mariscos, amigos, para calditos. No, bueno, es una bendición esta salsa. Y listo, ya tenemos nuestra salsa de habanero yucateca. Amigos, estas empanadas las pueden acompañar con una ensalada de lechuga o de col. Un poquito de limón. La salsita de habanero yucateca que hicimos. Le voy a poner poquito porque no soy tan buena para el picante. Y si les gusta el aguacate, con aguacate se equilibran perfectamente los sabores del picante. No bueno, increíble. Amigos, incluso así solitas saben deliciosas. Deli, deliciosas. Nos quedaron súper crujientes, súper bien hechas. No bueno, amigos. Es una probadita del Caribe Mexicano. Y con esta salsita de la península de Yucatán en general, es lo primero que se me viene a la mente. Amigos, con estas cantidades nos salieron para hacer ocho empanadas. Claro que las puedes hacer más pequeñitas y te sale más y te rinde más. Bueno, amigos, pues si les ha gustado esta receta, no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de mis recetas. Adiós.